Yo no me estoy sin ti, yo eres una balena ¿Que lo que es? Yo eres una balena Yo no me estoy sin ti Yo no me estoy sin ti Yo no me estoy sin ti ¿Cómo está? ¡Aleluya, ¿cómo está? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!